¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar la Cosell Dark de República Checa. Vamos con la intro y a darle con todo. La cervecería Belki Popovich fue fundada en el siglo XIV en República. Sin embargo, toma relevancia cuando en 1874 Frantisek Renhofer toma el control de esta. Él, al ser un millonario, hombre de negocios, dueño de media República Checa, al ser un millonario, un emprendedor, él logra llevar esta marca a su siguiente nivel. Después de varios años de estancamiento, incluso por el socialismo, en 1991 logran su independencia comercial y en 2002 son adquiridos por la cervecería Pilsner Urkel, más bien la marca que maneja Pilsner Urkel. Y en 2016 son vendidos por estos mismos a Acai Brewer, que son un monstruo global. Y pues así comenzó todo esto, ¿no? De hecho, el nombre Cosell, la palabra Cosell, quiere decir macho cabrío y hace referencia, obviamente, a este animal. El cual surge la idea de llamar así a su producto por la contraparte, ¿no? De que en Alemania se hacían estas cervezas oscuras fuertes, conocidas como Bock. Y Bock es una palabra alemana que quiere decir precisamente cabra. Entonces, en esta búsqueda de identidad y pues de tener un símbolo, ¿no? Ellos se hacen del nombre Cosell. Incluso un artista que solía consumir su producto les hizo por ahí la imagen, la famosa imagen de la cabra tomando cerveza. Imagen que me parece bastante peculiar. Y desde ahí, pues han mantenido ese concepto de la cabra. Incluso en su fábrica en República Checa, cuando puedes ir a visitarla, ¿no? Y te das un tour por la fábrica, te das cuenta que tienen como mascota precisamente una cabra llamada Olda. La cual, pues obviamente con el paso de las generaciones ha ido cambiando. Pero el nombre siempre se mantiene y es el símbolo de esta cervecería. Que me parece bastante interesante y hasta un poco tétrico, ¿no? Es una Dark Lager de 3.8 de alcohol por volumen. Que es bastante poco, de hecho, pero pues está bien. Solo tiene 14 Ibux. No estamos esperando una cerveza fuerte, compleja, ni mucho menos. Es más bien una cerveza para refrescar. Se toma en una temperatura fresca. Lagers claras normalmente se toman más frías. Pero estas se toman entre 8 y 12 grados. Frescas, no tan frías. Y es por lo mismo de que estas contienen maltas tostadas. De hecho, esta está elaborada con 4 tipos de maltas diferentes. Entre ellas, obviamente, maltas caramelo. Probablemente maltas cristal. Que le dan estos colores característicos. Y la cristalería adecuada, pues sería un vaso Lager. O en este caso vamos a utilizar su cristalería adecuada. Es este hermoso tarro, esta jarra tradicional. Si la pueden ver, está preciosa. Si ustedes quieren conseguir cristalería de cervezas de la mejor calidad. Les recuerdo que visiten a nuestros amigos de Beer Class World TJ. Ellos tienen todo lo que ustedes necesitan en cuanto a cristalería de cervezas. Y también les recuerdo que estas cervezas vienen a México gracias a nuestros amigos de Euro Cervezas. Que son los importadores. Y pues bueno, visiten también su página. Se las recomiendo mucho. Hay grandes promociones. Ahí también pueden conseguir su jarra oficial. Y otros productos relacionados a la marca Cosell. Y vamos a probarla ya. Vienen una presentación de medio litro. Que es bastante grande. Tiene una corcholata personalizada muy hermosa. Con la imagen de la cabra. Que está pues tomando su cerveza. La cabra, el macho cabrío. Bastante house a tan, eh. Arriba el merol. Y vamos a conservar esta corcholata porque yo ciertamente ya tengo una. Pero es la versión anterior. Ahora viene diferente. Viene un poco más clara. Miren. Ojalá esté enfocando la cámara y se pueda ver. Porque es una corcholata preciosa. Totalmente de colección. Y con esta imagen que les decía de esta cabra tan peculiar. Tan black metalera, ¿no? Vamos a servirla. Esta jarra la verdad que me encantó. Está preciosa. Es muy, muy particular. Es cristalería totalmente de lujo, ¿no? Esta cerveza es una Darn Lager, como ya dije. Una cerveza de este estilo mexicana es la negra modelo. Así que si les gusta la negra modelo, creo que pueden ir al siguiente nivel con esta. Vamos a proceder a observarla. La luz. No sé si se puede ver en la cámara. Pero es de un color marrón oscuro. Pero tiene unos fascinantes destellos color rubí. Wow, se ve. No es muy densa. No es incluso un poco transparente para hacer oscura. Pero tiene estos destellos de color rojo rubí. Que se ven maravillosos. No puedo observar una gran actividad de carbonatación. No sé si sea por el vaso. Creo que la actividad de carbonatación es poca. Las burbujas ascienden formando una corona de espuma. Sinceramente un poco pobre. Me estaba esperando algo más intenso, más copioso. Ya vi por ahí unas burbujitas. Sí están subiendo. Pero como se pueden dar cuenta, la permanencia de la espuma no es mucha. La adherencia a la pared del vaso es media tirando a baja. No protege mucho nuestro líquido. Aún así por el color tiene una apariencia bastante bella. Que sí me convenció. Y se ve bien. Vamos a proceder a olerla. Agradable, agradable. Primero que nada me recordó a el pan integral. Sí. Y ahora estoy sintiendo estos aromas dulces. Que obviamente son otorgados por estas reservas alimenticias de las maltas. Wow. Aromas a caramelo. Bueno, incluso como a nueces. Estas nueces de navideñas. Que se comen en esa época. No huele para nada. No se percibe el alcohol. El lúpulo está prácticamente imperceptible. Me recuerda mucho al pan. Pero sobre todo a esta corteza. Incluso un poco de... Como un poquito de aroma a las levaduras. No sé si alguna vez han olido las levaduras. Me agradan. Son aromas algo sutiles. La verdad es que no son aromas muy profundos ni nada. Pero son agradables a una cerveza que invita a beber bastante. Vamos a probarla, amigos. Salud. No. No, no, no. Esta cerveza me la tomaría de una sentada, como dicen aquí en mi tierra. Está muy fácil de tomar. Ay, qué rico. Qué rico, eh. De verdad que si a ustedes les gusta la cerveza negra modelo. Esta es como negra modelo, pero bien hecha. Lo primero que puedo sentir es un cuerpo bajo, o sea, es un cuerpo de ligero a medio, más ligero que medio. Pero eso es precisamente lo que estamos esperando, porque no queremos una bebida profunda, ni algo que nos caliente la boca, ni el paladar. Estamos esperando una cerveza muy bebible y el cuerpo es el adecuado. La carbonatación es ligera, está como debe ser, es el rango que debería tener, no es demasiado efervescente. Simplemente permite que la cerveza sea suave y agradable. Pase de una manera más rica, sea más fácil de tomar. Es una buena carbonatación. Rápidamente se puede sentir los protagonistas en los sabores de esta cerveza, definitivamente. Son las maltas, son estas ricas maltas tostaditas. No tostadas más bien, son estas maltas caramelosas. Si se siente un ligero, o sea, esos ligeros sabores tostados, ciertamente tienen un cierto gusto a eso. Pero es más como la dulzura, nos recuerda fácilmente un pan integral. Muy ricos, maltas bastante, ¿cómo decirla? Limpias. O sea, son sabores muy claros, no estamos buscando, o sea, un desequilibrio en el cual esa cerveza te puede llegar a sentir un sabor muy amargo o demasiado dulce. No, es una cerveza fácil de tomar, muy agradable. El alcohol no se percibe para nada, ya sabemos que tiene poco alcohol. Los lúpulos, sinceramente, no los puedo percibir. Hasta solamente en el retrobusto, que queda una pequeña sensación. Ni siquiera me atrevería a decir amargo, porque no es un pequeño retrobusto, nada más, que te recuerda como herbal, que te hace darte cuenta de que estás tomando una cerveza bien hecha, ¿no? O sea, ese final, ese toque final. La verdad, es una cerveza muy agradable, no es ninguna sorpresa, no son sabores intensos, ni mucho menos, pero la verdad está muy buena. Definitivamente es de ese tipo de cervezas que te gustaría estar tomando en un bar, escuchando música, con los amigos, platicando, no poniéndole demasiada atención a la cerveza, sino al buen momento y al buen sabor que estás tomando. Creo que está muy bien. Respecto a si recomendaría esta cerveza, tiene un costo aproximado, y de hecho creo que menor a 60 pesos de la presentación de medio litro, por lo que la relación calidad-precio es monstruosa. Esta cerveza, pues por 60 pesos, medio litro está prácticamente compitiendo con muchas de las cervezas macro que están en el mercado mexicano, y la calidad sí está bastante más alta. O sea, de tomar esta, una negra modelo, o quizás incluso una bohemia, que bueno, son estilos parecidos de cervezas laguera oscuras. Sinceramente esta está mucho mejor, es una cerveza muy equilibrada, que no le encuentras defectos, o sea, no tiene sabores de pronto desagradables en la boca. Pasa de una forma increíble, por lo que sí, yo la recomendaría totalmente sí, o sea, esta cerveza por ese precio está súper bien. Así que sí, la recomendaría con el maridaje. Sinceramente creo que esta cerveza me gustaría con unos tacos de barbacoa, en serio, unos tacos de barbacoa, con bastante salsa de guacamole, y picante creo que quedaría muy bien. Si no, puede ser también con unos bonles, que es una comida bastante sencilla, que normalmente en los bares donde llegan a tomar cerveza, y eso, pues es bastante pedido, ¿no? Es alguna comida sencilla, unos bonles barbecue. No complicarme demasiado, no es una cerveza que pida algo demasiado complejo, es para pasarla bien, y definitivamente creo que me gustaría con alguna de esas dos opciones. Y en la calificación, como decía, la calidad del precio es muy alta, o sea, para lo que vas a pagar por eso estás recibiendo mucho, por lo que la calificación incluso podría ser más alta, pero le voy a poner un 8, porque tampoco quiero crear expectativas demasiado grandes, o sea, si es una buena cerveza, es una cerveza como debe ser, pero pues tampoco te va a cambiar la vida. Un 8 es una calificación muy alta, está muy bien. En lo personal, esta cerveza me parece deliciosa y a muy buen precio. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video, nos vemos la próxima, vienen cervezas muy interesantes, y nuevamente, si se quedan hasta el final, muchas gracias, salud, y nos vemos pronto. Gracias.